Bueno, lo habíamos anunciado, estamos aquí con Agustín, cantante de Enjoy. ¿Cómo estás, Agustín? Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, para que nos cuentes un poco acerca de este tema que han realizado, un tema que habla sobre el maltrato a la mujer, los prejuicios. Sí. ¿Cuánto es el que está esta banda, Enjoy? Enjoy, justamente el 21 de septiembre de este año, se hicieron dos años. Ahora el 31 de diciembre se hace dos años de este tema, tratarla bien. Y lo que hicimos fue optar por lo visual, ¿viste? Hoy en día la música es audiovisual. Sí. Digamos, hicimos lo que es el patrón rítmico parecido a lo que venía sonando en ese entonces, que era Mara, Marrombay, ese estilo. Pero quisimos cambiar el concepto de lo visual, dejar un mensaje para los... Esta música la consumen nenes de 15 años, un poquito menos también, y la idea es dejar un mensaje nutritivo, como que enseñe algo. Claro, que enseñe algo. Contame, Agustín, ¿cuántos integrantes son de la banda? Somos, acabamos de poner un chico nuevo ahora en los teclados, que va a estar con Faustino, otro tecladista. Somos siete ahora. Siete, o sea, una banda importante, numerosa. Y ustedes arman sus propios temas, hacen cover, ¿cómo...? Lo que es las redes sociales, nosotros sacamos solamente canciones de autoría propia. Por ahora eso me encargo yo y también los chicos ayudan. Bien, ¿vos sos el que escribís? El compositor, sí. ¿El compositor, música y letra o todo? Todo. En realidad la letra la hago yo solo y lo que es la música la trabajo con un productor que vive en Corrientes y hacemos eso entre los dos. O sea, primero, más la poesía, digamos, porque vamos a contarle a la gente que hay diferentes formas de abordar. Hay compositores que sale una melodía y le van llenando la melodía con letras, otros escriben la poesía, digamos, y después le ponen música, así que vos sos de esa música. Yo opto por lo que es primero la melodía. Ah, primero la melodía. Primero hago la melodía, lo que es la melodía. Después, como dice bien Espineta, cada melodía tiene su palabra. Cuando tenés el concepto, por ahí vas, en base a la melodía, vas metiendo las palabras y vas armando la poesía. Bien. Sí, de a poquito. ¿Y por qué te atrapó el tema de la violencia de género? Me pareció algo importante. Hay que decir... ¿Tuviste algún conocido, algún amigo, alguna persona, alguna amiga que haya sufrido maltrato? Viste que a veces esas cosas son disparadoras. Sí, sí. Hace bastantes años atrás me enteré de la hermana de una amiga mía que había pasado por violación. ¿Por violación? Sí. Tremendo. Y exactamente, me basé por eso más que nada. ¿Te choqueó? ¿Te quedó ahí? Sí, no sé si me choqueó, me quedó eso. Y me pareció que era importante en cuanto a lo que hablaba yo en la letra y como para cambiar un poco a hablar de esto, me pareció. Después en la otra canción hice sobre los prejuicios. Así que... Bien. O sea que hay dos temas que hablan de esto, ¿no? Que dejan mensajes y tratarla bien y melodías para ti. Bueno, vamos a compartir uno de los videos. ¿Qué lo grabaste? ¿Dónde? Lo hicimos... Oh, no recuerdo. Pasaron dos años ya. Por diferentes partes de la ciudad, se hizo acá en la ciudad. Bueno, bueno, claro, acá en la ciudad, en la ciudad de Tandil. Y en la grabación del tema, también. Lo que es la grabación, sí, lo hice con un amigo que vive en Barker, lo que es las voces. Y, bueno, después como te dije anteriormente, lo que es tono instrumental con mi productor de corrientes. Muy bien. Bueno, vamos a compartir y a prestar atención a la letra. Ya me cansé de esperar, no puedo disimular. Nena, bella, sé que eres mi amiga. Es el dolor que le causó su relación anterior. Anímate a romper la rutina. Quiere que la traten bien, que un caballero llegue a su vida. Quiere que su corazón vuelva a sentir lo que sentí un día. Quiere que la traten bien, eh, eh, y que el dolor se aleje de su interior. Ahora vas a bailar con el Joy. Se pasa el día llorando, buscando quien la quiera. Y mientras yo, aquí sigo esperando, hacerla mi princesa. No debes llorar por alguien que, solo la hizo sufrir. Vamos, que la vida hay que vivir. Ya no llore, niña bonita. No debes llorar por alguien que, solo la hizo sufrir. Vamos, que la vida hay que vivir. Ey, quiero decirle que, ya me cansé de esperar, no puedo disimular. Nena, bella, sé que eres mi amiga. Es el dolor que le causó su relación anterior. Anímate a romper la rutina. Quiere que la traten bien, que un caballero llegue a su vida. Quiere que su corazón vuelva a sentir lo que sentí un día. Quiere que la traten bien, eh, eh, y que el dolor se aleje de su interior. Oh, la, 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 eo, 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 eo. Quiere que la traten bien, que un caballero llegue a su vida. Quiere que su corazón vuelva a sentir lo que sentí un día. Quiere que la traten bien, eh, eh, y que el dolor se aleje de su interior. Seguimos con Agustín Quien es el cantante de Enjoy Esta banda tan dilense Que hizo este video con una letra Y una música muy especial Muy pegadizo Muy bueno el video Muchas gracias ¿Quién lo filmó? Zarlenga y Juan Cruz Legarra Un saludo para ellos Muy lindo Eligieron la modelo, ya la conocías Sí, la chica es amiga mía La elegí yo, pero sí, fue como un acuerdo entre los dos Y le gustó Y le gustó participar Bueno, y este video ¿Qué repercusión tuvo en las redes? La verdad que fue algo como sorprendente No esperábamos De hecho tiene poco más de 20.000 reproducciones orgánicas Sin promocionarlo Salió por muchas redes O sea, por muchos lugares Que no esperábamos Y la verdad que fue muy bueno Qué bueno Y ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ahora, a fin de año Si Dios quiere, llegamos con la edición del video y todo Vamos a lanzar una nueva canción Que esto lo que tiene distinto Va a ser como una película Va a tener cosas como... No recuerdo bien el nombre de esa película Que los villanos salvan al mundo Está la chica de colitas y el guasón O no va a ser algo así Algo así Como una película Ya tienen la idea Y la temática, el tema Tratar cuál va a ser La temática habla como de una relación obsesiva Donde ella tiene como bipolaridad Él también Algo así Qué bueno Bueno, y esto Como con la música también Se puede Se puede enseñar Se puede mandar mensajes importantes Exactamente Y eso es muy valioso Esa es la idea ¿El sueño de Enjoy sería cuál? Mirá, yo creo que Que ya con que una persona sola se identifique con una canción mía Ya es un sueño cumplido Después lo demás fluye Vamos a ver qué pasa Qué lindo Vamos a ver Qué lindo Y cuando van así a tocar Este... El tema está ahí Sí, sí, sí Entre el repertorio está este tema Exacto Tenemos tres canciones en las redes Y siempre Más o menos el repertorio son entre 18 o 20 canciones Y siempre ponemos las tres nuestras Poner las tres de ustedes Sí, sí Está muy bien Ahí como para ir sentando precedentes Exacto Y hablando de temas realmente muy importantes Agustín, agradecerte No, gracias a ustedes No, gracias a ustedes Saludar al resto de los integrantes de la banda Sí, un saludo para Faustino Sí Espero no olvidarme de ninguno Faustino, Jonathan Gómez Andá acordándote de los instrumentos Sí, exactamente Martín Sagrera José Prado Franco Molina Estoy olvidando uno Hasta ahí estamos bien Somos seis Son seis Ahí está Bueno, y a todos los que hicieron posible este video tan lindo Para todos ellos Hermoso ¿Cómo te encuentran en las redes? En Instagram Enjoy En Bajo Música Sí Y lo que es Facebook Enjoy Cumbia Ahí está Ahí se pueden contactar Ver este video Hacer comentarios Y bueno, invitar a los chicos a tocar Que siempre están predispuestos Siempre estamos predispuestos Siempre están ahí Con la guardia alta Para tocar donde sean Puedo mandar un saludo a Facundo Molina Arce De Barbaria Que mantiene el look siempre Ah, muy bien Ya vino Ya vino auspiciado Agustín lo mejor Para vos y para todo tu grupo Gracias Agustín, líder, cantante de Enjoy Este grupo tandilense Que entre otras temáticas Trata el tema de la violencia Y también de los prejuicios